A muchos se les ha olvidado que fue el PP quien evitó ya una vez que fuésemos intervenidos. Y estoy segura, querido Alberto, que para ti no hay nada imposible y menos después de cuatro mayorías absolutas. De Feijó se ha dicho que es un buen Feijó, o sea, que es un buen gestor, que es un gran líder. Pero hay algo más que se tiene que decir. Feijó es la esperanza para todos nosotros y vas a tener a todas nuevas generaciones remando contigo. Porque necesitamos que traigas al resto de España lo que llevaste a Galicia. Un proyecto de éxito que no necesita mirar ni a la izquierda ni a la derecha, porque solo mira a los españoles. Y me vais a permitir que acabe este discurso dando las gracias a una persona muy especial para mí. Querido Pablo, gracias por todo lo que has hecho por este partido, por nuevas generaciones. Lo cierto es que te quiero y que te querré toda la vida. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.